Tengo el corazón Y tal vez me voy Tengo el corazón Y tal vez me voy Tengo el corazón Y tal vez me voy Tengo el corazón Dicen que en el camino Se va el dolor Cada vez que me abraza La soledad Cada vez que me abraza La soledad Siento como el silencio En la oscuridad Siento como el silencio En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Vuelve Vuelve Y solos en sus pies Vuelve Tonto corazón Cada vez que me encanta Yo sé que vuelve Mi dulce amor Cada vez que te busco Me pierdo yo Cada vez que te busco Me pierdo yo Creo que llevo tiempo Sin ver el sol Creo que llevo tiempo Sin ver el sol En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Vuelve Y solo se sostiene En la oscuridad Vuelve Con tu corazón Con tu corazón Con tu corazón Vuelve Cada vez que canta Yo sé que vuelve Mi dulce amor Cada vez que canta Yo sé que duele Mi dulce amor Cada vez que canta Yo sé que duele Mi dulce amor Cada vez que canta Yo sé que duele Mi dulce amor Si puede ser eh